Histórico, en el Salvador hemos visto, goles históricos, uno que lo hace Bartichotto a Saracho en el 99, también de lejos, pero este gol, insistimos, de arco a arco, arquero a arquero, de saque de meta, es historia pura y ahí estamos con uno de sus protagonistas, Leandro Requena, el arquero de Cobresal. ¿Cómo estás, Leandro? Bienvenido al programa, un gusto tenerte por acá. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, el gusto es mío. Bueno, Leandro, ¿no? ¿Cuántas cosas para comentar? Es injusto solo hablar del gol porque uno mira la campaña de Cobresal, lo que está haciendo Cobresal, de local Cobresal, y es para entusiasmarse. Hay un tema ahí pendiente con los puntos del partido con Coquimbo, pero eso es otra historia. Quería partir por ahí, por este momento, cómo están saboreando esta campaña dulce, Leandro, veniendo un muy buen triunfo, y lo dijiste tú tras el partido. Quedaron cortos, pudieron ser más goles a tu juicio. Sí, bueno, creo que estamos en un buen momento cuando nos toca jugar en nuestra casa. Por ahí la deuda es un poquito con los resultados que estamos consiguiendo de visitantes o que no estamos consiguiendo en rigor cada vez que nos toca salir de casa, que, bueno, es lógicamente algo que vamos a tener que ajustar porque el objetivo es tratar de mejorar lo que se hizo la campaña anterior. Así que creo que vamos por buen camino. Y lógicamente que un triunfo como el del otro día ante el rival y la forma por cómo se dio nos da un empujoncito más para seguir trabajando y mejorando lo que tenemos que mejorar. Sí, tienen que encontrar esa regularidad, esa misma regularidad del local, quizá en calidad de visita, que ahí les ha costado un poquito más, porque ya hace rato, no solo de este campeonato, Leandro, vienen muy bien, digamos, de dueños de casa. O sea, son características geográficas que son difíciles de encontrar acá en Chile, que las tiene solamente Cobreloa y ustedes, digamos, en ese sentido, y históricamente la han logrado aprovechar, pero que quizá en el campeonato pasado fue un poquito más irregular. Sí sobre el final y ahora comenzando con este, se han hecho muy, muy fuertes en ese sentido. Sí, sí, como decía antes, es una ventaja que nosotros tenemos en el sentido de que nosotros podemos entrenar todos los días en la cancha donde después jugamos los partidos oficiales. Yo creo que eso es un punto a favor. Conocemos prácticamente cada rincón de la cancha porque lo utilizamos todos los días. Dicho sea de paso, es increíble que el estado del campo de juego siempre esté en condiciones de... en buenas condiciones para competir. Y bueno, como bien marcas, yo creo que este torneo... hemos ajustado algunas cosas que en años anteriores por ahí hasta de local nos estaba costando. Y bueno, esperamos salir con esa regularidad de local y que se pueda mejorar un poquito lo que hacemos cada vez que nos toca salir de Salvador. Leandro, eres el hombre del momento, así que sí o sí me tengo que meter en la materia, en el golazo aquel, porque está dando la vuelta al mundo. Y quiero detalles. Decías recién que conocen a cabalidad la cancha, las condiciones obviamente ambientales, que son bien especiales allá en El Salvador. Hablábamos acá de la altitud también, que la pelota tiene botes distintos, acelera mucho más que en condiciones de mar. ¿Cuántos de esos sientes tú allá, pasadas las horas, sirvió como para anotar ese gol frente a Colo-Colo? Bueno, yo creo que sí, que sí tuvo influencia. Hoy y esta mañana en el entrenamiento lo conversábamos con el profe Marcelo Gavete, nuestro entrenador arquero, que bueno, por ahí el primer tiempo el campo de juego estaba bastante seco, entonces el bote por ahí era un poco más lento. Y ya entrado el segundo tiempo, al no darle el sol a la cancha, ya como que se empieza un poquito el rocío a anotarse en el cefe, y los botes empiezan a ser más rápidos. Y bueno, yo creo que un poquito de eso hubo, ¿no? Las imágenes están claras que habrá ya... Dejó una mala pasada el bote y una vez que ya la pelota agarra velocidad, acá en la altura es difícil atraparla. Tú, Leandro, en la imagen, cuando te toma de atrás, corres ahí cerca de la banca, pero con tu brazo indicas a alguien en la tribuna. No sé, ¿a quién le haces el gesto? ¿Tu familia? No sé quién estaba ahí. A mi familia estaba, sí, estaba mi mujer, mis dos hijos. ¿Qué te decían después? Bueno, obviamente habrán estado igualmente sorprendidos que yo en ese momento, la verdad que no entendían nada. Están felices, la verdad que están felices. Mi nene más grande es el que más por ahí lo está disfrutando, está constantemente todo el día con YouTube, viendo el resumen del partido, viendo el gol, y viendo reacciones que hoy están de moda los youtubers y demás. Entonces se pone a ver reacciones y los revisa todo el tiempo. Así que está bastante contento con lo que pasó. Hay varias cosas con otros goles de arquero en Chile, no son muchos con el famoso récord Guinness que estarías postulando. Pero te quiero hacer una pregunta, porque lo sufre otro arquero, lo sufre Brian Cortés. Y hay gente que cree que fue un error de Cortés, que estaba tan adelante, que no sé, como que se tropieza tú como arquero. ¿Qué opinión tienes de lo que le pasa ahí a Brian Cortés? ¿Qué sientes que le pasó? No, primero lo dije, y bien terminó el partido, creo que también tendernos fue un error de Brian. Ojo, tampoco fue mérito mío, ¿no? Fue simplemente una jugada desafortunada. Era lógico que él estuviera jugando adelantado, porque su equipo estaba adelantado en el campo de juego. De hecho, pudo cortar uno o dos contragolpes por la ventaja de estar en esa posición. Fue la figura del partido. Si no hubiera sido por Brian, nosotros hubiéramos merecido dos o tres goles más. Y la verdad que es simplemente eso. Nosotros como arquero estamos dispuestos, lamentablemente, a estas circunstancias que pasan dentro de un partido, que a veces son fatídicas cuando terminan en gol. Pero yo creo que no hay ninguna duda del momento y de las capacidades que tiene Brian Cortés. No lo vamos a descubrir nosotros ahora. Lamentablemente le tocó vivir una jugada desafortunada y nada más, pero considero que no tuvo responsabilidad. Yo creo que también el hecho de por ahí tratar de evitar una posible expulsión es lo que a él lo retiene para no tomarla fuera del área. Después puedo ver ahí que tiene un pequeño resbalón. Como te decía, fue una jugada rápida y bastante inoportuna para él. O sea, se confirma lo que creo respecto a nuestra pregunta del día, que la gente la puede escanear ahí con el código QR que hay en pantalla, que es qué pasó en el gol. ¿Fue calidad? ¿Fue suerte? ¿Fue error de Cortés? Tú dices, ya con todas estas descripciones, que fue una situación desafortunada para Cortés, afortunada para ti. Sin duda, sin duda que sí. Sin duda que sí. Yo creo que por ahí, como decíste antes, se juega una mala pasada el bote, el estado del campo de juego que estaba en ese momento, que el Césped estaba un poquito más rápido, estaba mojado por el rocío. Su intención por ahí de tratar de evitar de tomarla con la mano para no sufrir una posible expulsión. Por ahí se le habrán cruzado millones de cosas en la cabeza a él en fracciones de milisegundos. Que bueno, uno tiene que tomar decisiones y como tío, no considero que haya sido un error de él. En mi opinión personal, yo creo que jugó una mala pasada el bote. Está perfecto, sí. Hablábamos también con Nacho, con la Carola. Decía, ni en el mejor de los sueños quizá un arquero se imagina esto. Yo decía, yo creo que ningún arquero en el mundo piensa que alguna vez va a meter un arco desde un saque de fondo. A lo mejor tú en algún momento soñaste con hacer un gol, no sé, subir a un cone en último minuto alguna vez. Pensaste en hacer un gol y cómo fue. El entrenamiento se probó de lejos. Claro, pero algo así, digamos, de un saque de fondo, reponiendo el juego. No, yo creo que... Primero, hasta lo que pasó el otro día, me parecía que podía ser algo hasta imposible, si tú quieres, porque son muchos metros por recorrer. Para que algo así suceda, tiene que pasar lo que pasó el otro día, que fue como que se encadenaron algunos sucesos para que se pueda dar. Uno siempre se imaginaba pateando un penal, un cabezazo de un minuto, pusiendo un poquito más cara dura, capaz que hasta un tiro libre, pero de un saque de abajo de portería, la verdad que no, en ningún momento no me puede haber cruzado por la cabeza. Y tu intención primaria fue darle un pase a algún compañero, ¿no? Por eso era el saque largo en el fondo, porque Colo Colo buscaba adelantarse y podía generar espacio ahí en el fondo. Sí, de hecho es algo que nosotros utilizamos mucho en El Salvador, es un recurso que tratamos de implementar siempre, el hecho de jugar rápido, de darle dinámica al juego, que el rival sienta la altura, que siente el ahogo. En este partido particular, lógicamente Colo Colo estaba muy adelantado en el campo con sus líneas y los defensores centrales estaban prácticamente pasando la mitad de la cancha, entonces teníamos mucho espacio para aprovechar a sus espaldas. De hecho, en el primer tiempo tuvimos cuatro o cinco situaciones de contra aprovechando esos espacios que el rival nos daba y la intención, obviamente, era esa, ¿no? Yo, desde que estoy acá en Cobresal, siempre hemos intentado salir jugando rápido de esa forma y la verdad que era así, era un pelotazo para Julio Castro, para César Mundén, que eran los dos que estaban ahí en posición prácticamente solos y, bueno, la verdad que me salió más fuerte de lo que esperaba. Bueno, terminó lo que terminó, que la verdad que es una locura. ¿Y en qué instante te das cuenta de que puede ser gol o que va directo en dirección ya a ingresar al arco? No sé, ¿cuándo da el bote? ¿Cuándo sobrepasa a Brian Cortés? Sí, cuando da el bote y veo que la pelota lo pasa a Brian, porque ni bien hago el saque, me doy cuenta que me pasé de fuerza y que la pelota se me va y larga para mi compañero y que seguramente le iba a caer a Brian, pero cuando la pelota bota y pasa y está sabiendo por ahí que la pelota acá en la altura recorre más rápido una vez que empieza a tomar velocidad, me di cuenta que a lo mejor podía entrar. Hoy, Leandro, vamos a repasar en un momento el gol relatado, porque te quiero decir que este gol hace historia. Es la segunda oportunidad que es un gol de arquero de arco a arco en primera división en Chile, no pasaba desde el año 90, con Osmar Brunelli por Fernández Vial, pero Osmar Brunelli quizás te lo han dicho, jugó en Cobresal ahí en la década del 90. Porque, te quiero preguntar, la postulación al récord Guinness supera en casi cinco metros el registro que está oficializado por Guinness como el gol desde más lejos en una cancha profesional. Pero, como están los camarines ahí cerca, alguien de Colo-Colo te dijo, no sé, si hablaste con Brian, algún comentario, alguien de Colo-Colo, algún chiste, alguna cosa, te dijo. No, no, obviamente ellos estaban la verdad que doloridos por la derrota y más que saludarlos fue el partido nada más y sí me felicitó Esteban Pávez al final y tuve una pequeña estarla con Brian después del partido que bueno, también me felicitó por eso Brian Cortés por eso lo destaque en su momento y Brian Cortés lo destaque en su momento y lo sigo destacando me parece un gesto de grandeza porque yo como marquero también sé que tocarte sufrir por un gol así es de ser feo y tuvo la grandeza de acercarse a saludarme y bueno hablamos un poquito ahí que el bote la había fue una mala pasada y como dije antes fue totalmente una jugada desafortunada Mira, vamos a recordar el relato fue Patricio Grillo Pato Barrera el Grillo quien así relató este gol que la repetimos entra a la historia Mira va a mover Leandro Requina y saca largo el portero atención buscando a Castro tiene que devolverse el goleiro va a caer el gol va a caer el gol de arco de arco de arco de arco de arco gol 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 mundial de Requina gol gol de Cobresal Requina un gol que va a dar la vuelta al mundo y es el tercero para Cobresal Requina y un gol mundial en el cobre lo da en el local tercero Colo Colo bonito bonito recordarlo me imagino Leandro ver esto para ti para tus hijos para tu familia hay que atesorar este 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 gol estamos vendiendo el gol en cuanto relatado relatado tan bruto gratis no no te lo vamos a hacer llegar te lo vamos a hacer llegar lo tengo lo guarde la camiseta la guardó Leandro Requina y el zamato si si bueno antes que nada gracias gracias por por el video la verdad que muy lindo el relato disfruto mucho si la camiseta la retiré hoy seguramente esa será enmarcada en el living de casa el día de mañana si Dios quiere y te han llamado a otros lados si bastante bastante digamos de afuera me han llamado de si me han llamado de Argentina de Uruguay alguna radio de Paraguay también me parece si la verdad que es una una locura no tengo no tengo forma de escribirlo de otra forma Leandro tengo acá el reporte de Thomas King que estaba considerado el gol más lejano de la historia del fútbol 96 metros y un centímetro también de saque de meta del Newport County lo vamos a ver mira para que lo veas este pero esto en la tercera división de Inglaterra tiene mira es mucho más alto el bote que es más alto pero acá según lo que leo hay también está corría viento ya lo que no le quita mérito naturalmente sabemos que las canchas en el mundo no miden igual según la medición tecnológica el tuyo es sobre los 100 metros por lo tanto ingresa a esa categoría pero no es cosa decir ya es récord Guinness y lo tiene tiene que pedirlo me imagino Cobresal tú vas a hacer el esfuerzo no sé si has hablado con los dirigentes porque yo creo que más allá que el detalle más allá que el resultado va a ser el mismo pase lo que pase con Cobresal este año pero tener el récord Guinness Leandro yo creo que es motivo de orgullo ¿lo has madurado eso? ¿está en tu cabeza ir a pedir que vayan a medir efectivamente la distancia y que tú tengas el récord Guinness? te han creado que un diploma en que sí sí esta mañana de hecho lo pude conversar un poquito con con chamaco Silva con Juan Silva y me transmitió de que lógicamente si va a ser el pedido o la petición para para que se tenga que evaluar todo como como en lo personal la verdad que sería algo demasiado lindo y que a uno se lo recuerde por algo de esta magnitud yo creo que para la institución para el mismo fútbol chileno y que ojalá 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 que se pueda dar queremos que que lo que que lo que pasa en estos días bueno ojalá que sea así ojalá que que lo tengas porque yo creo que es un insisto para tu familia para tus hijos tener ese ese recuerdo yo creo que sería muy muy lindo y ojalá que lo puedan lo puedan confirmar solo para terminar mencionaba que la semana pasada nos encontramos en en un hotel yo estaba ahí tomando desayuno no sé si te acuerdas entonces yo te toqué el botín izquierdo tengo algo que ver en humildemente Leandro me pasaste un poquito de la magia porque me lo vendeciste ya cuando llegue el Guinness si llega algo bueno aquí estoy yo te doy después mi correo para ser parte quiero ser parte de este Leandro nada lo último es broma efectivamente nos salvamos pero no le traje suerte porque sería perdido con Coquimbo así que retiro lo dicho Leandro te queremos manifestar nuestra admiración por esto aparte muy humilde reconoce ahí el diálogo con Brian Cortés que fue un paso otro jugador yo creo que la humildad es un buen compañero en la vida y tú lo tienes pero es un gol que da la vuelta al mundo así que felicitaciones por la campaña por el gol y bueno nos estaremos encontrando en cualquier minuto así que disfruta mucho este minuto y gracias por el tiempo que has tenido con nosotros un placer y agradecerle a ustedes que destaquen para mí lo más importante que se destaque a uno como persona es lo más valioso después cuando uno se retira yo siempre digo que nadie se acuerda del jugador de fútbol todo el mundo se acuerda de la persona del día a día y eso es lo más importante así que agradecerle agradecerle que hayan destacado un placer hablar con ustedes que tengan una buena semana también desde el laburo y con su familia y dejarle un saludo grande a toda su gran audiencia y y y